Ya lo estoy grabando. Perfecto. Listo. Muy bien. Dígitos, ya lo estoy grabando la clase. Ya saben que a partir de las 5 de la tarde va a estar publicada en el Classroom de GEMESTIA, dígitos. Buenos días, Salomita. Buenos días, profesor. Buenos días, dígitos. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días a todos, dígitos. Muy buenos días a todos. Un gusto, pues, de verlos nuevamente después de algunos días de clase, dígitos. Muy bien. Algunos días de ausencia, mejor dicho. Buenos días, dígitos. Buenos días, profesor. Vamos a empezar entonces con la clase. Buenos días, dígitos. Muy buenos días. Vamos a empezar entonces, dígitos, con la clase. Buenos días, dígitos. Vamos a empezar entonces, dígitos, con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Ya lo estoy grabando. Perfecto. Listo. Ya está. Dígitos, a ver. Listo. Ya lo estoy grabando en la clase. Ya está. Listo. Muy bien. Buenos días, buenos días, hijitos. Buenos días a todos. Ya está. Voy a algunas cuestiones de seguridad. Listo. Bien, dígitos. Vamos el día de hoy, dígitos, de primero B de secundaria a terminar, a concluir el tema número 13, que es el tema de Arias. Dígitos, vamos a terminar este tema de Arias. Un tema muy sencillo, un tema muy interesante, dígitos. Muy bien. Entonces, dígitos, vamos a terminar este tema de Arias. Ya. Vamos a pasar de frente a donde estamos. Esto lo hicimos la semana pasada. Ya. Vamos a avanzar. Esto lo hicimos la semana pasada. Ya. Esto ya lo paso porque esto hemos hecho, reitero, la semana pasada. Ahí está. Vamos a hacer, dígitos, el tema 17, o mejor dicho, vamos a hacer la semana 2 de la fase 17, el tema de Arias. Dígitos, miren, acá está mi guía, ya. Todos con su guía, a ver, del tema 17, o mejor dicho, del tema 13. De la semana 2, dígitos. Muy bien. Bien, muchachos. Algunas recomendaciones antes de hacer los ejercicios. En primer lugar, hacerles recordar que la tarea de esta semana está acá. Ya. Acá está la tarea. Ya miren, acá está la tarea. Tarea de la fase 17, semana 2. Acá está la tarea, dígitos. Van a tener plazo, jóvenes, van a tener plazo hasta este domingo primero de noviembre, ya. Este, este domingo ya es, imagínense, ya es primero de noviembre, ya es un nuevo mes, ¿no? Termina noviembre y ya prácticamente queda nada para terminar el año escolar 2020, dígitos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, de verdad. Hemos, a través de, de la forma virtual, hemos podido, juntos, gracias a Dios y al esfuerzo de todos, hemos podido, dígitos, hacer las clases, dígitos, con alegría, con responsabilidad, con entusiasmo, dígitos. Entonces, esta, esta, este trabajo virtual de la fase 17, semana 2, con la misma alegría y con la misma responsabilidad, lo entregan hasta este domingo primero de noviembre, ya. Tienen plazo hasta este domingo para presentar sus tareas de esta fase 17, semana 2, dígitos. No se olviden, hasta este domingo. ¿Qué otra cosita? Una recomendación importante es la de acá, que siempre lo digo, ¿no? Es necesario, es imprescindible, es obligatorio, hijitos, presentar su procedimiento de solución. No solamente las claves, repito, no solamente las claves. Es necesario, imprescindible, obligatorio, presentar, hijitos, su procedimiento de solución, ¿sí? El alumno, siempre lo digo, el alumno que me presenta solamente las claves, está incompleto. Ya, tiene que presentarme completo, con su procedimiento de solución, ¿dígitos? Muy bien. Dígitos, les voy a hacer ver un pequeño video, ya, repito, les voy a hacer un pequeño, les voy a hacer ver un pequeño video sobre qué diferencia hay entre perímetro y área, ¿dígitos? Entonces, lo vemos a la cuenta de tres, le voy a poner el audio al máximo, ahí va. A la una, a la dos, a las tres. Entonces, mucha atención que luego voy a preguntar, ¿sí? Sobre el video. A la una, dos, tres. ¿Sabes cuál es la diferencia entre perímetro y área? Veamos. Bien, niños, saquen los botones que les pedí para la clase de hoy. Necesitaremos treinta y seis botones, ¿les alcanzan? Sí, y me sobran. Muy bien, entonces a trabajar. Armemos figuras. Pondremos los botones muy juntos, uno al lado del otro. ¿Qué figura haremos? Empiecen por un cuadrado. Seis botones por seis botones van justo los treinta y seis. ¿Así, maestra? Muy bien. Se pueden armar varios rectángulos. Yo armé un triángulo. Qué diferentes que pueden ser las figuras que están formadas por la misma cantidad de botones. Es cierto. Vamos a introducir dos conceptos nuevos que nada tienen que ver entre sí, pero que están presentes en todas y en cada una de las figuras que han armado. ¿Cuáles son? Llamaremos contorno a la totalidad de bordes que presenta la figura. ¿Vieron que todas las figuras que formaron tenían treinta y seis botones? Sí. Podemos afirmar entonces que todas esas figuras tienen la misma superficie ya que están formadas por los mismos componentes. ¿Podemos decir que en todas las figuras la superficie es treinta y seis botones? En realidad, cuando damos la medida de la superficie de la figura, la llamamos área. Entonces, si tomamos un botón como unidad, el área de todas las figuras es treinta y seis. Ahora entiendo. Yo también puedo calcular mi área multiplicando mi largo por mi ancho. Muy bien, Aulis. Me parece que entendiste. Pero, investiguemos un poco más. Hola, Mati. ¿A que no sabes a dónde fui el sábado? No lo sé. Cuéntame. Fui con mis amigas a ver un espectáculo de magia. Lo que más me gustó fue un número de prestidigitación. Siempre me llamó la atención esa palabra. Cuéntame cómo fue eso. Imagina la sala totalmente a oscuras. Y de pronto aparece, como si estuviera en el aire, una línea de luz. ¿Y entonces? La línea de luz comenzó a formar figuras luminosas en la oscuridad. El mago comenzó a contar una historia con esas figuras. Y dibujó con la cuerda luminosa, diángulos cuadrados y rectángulos que titilaban como estrellas. Mi duda vino porque el mago les dijo a las maestras presentes que podían enseñarles geometría a sus alumnos con lo que él había hecho con la cuerda. Si la cuerda es siempre la misma y el mago no la retuerce ni la acorta, las figuras podrán tener formas muy diferentes y áreas distintas, pero siempre el mismo perímetro, porque la cuerda es la misma. Bien, creo que ya podemos comprender qué quiso decir el mago con eso, ¿no? ¡Cuadrados, triángulos y rectángulos! ¡Prepárense a hacer medidos! No olvides bajar la app de Aula365 y coméntanos, ¿para qué sirve medir las formas geométricas? ¡Hasta el siguiente video! ¿Sabes cuál es la... Vígitos, entonces, vígitos, hemos visualizado un pequeño video, ¿no? Ustedes lo acaban de ver, ¿no? Un pequeño video sobre... ¿Sabes cuál es la... La diferencia entre área y... Círculo, o perdón, área y perímetro, ¿no? Ustedes han visualizado en este caso un ratito qué diferencia hay, hijitos, entre área, o mejor dicho, entre perímetro y área. A ver, ¿alguien de salón quiere hacer un pequeño comentario sobre el video que ha visto? A ver, ¿alguien de salón voluntario? Ustedes saben que para mí las participaciones son muy importantes. ¿Alguien de salón desea expresarse? A ver, ¿alguien de salón del video que acaba de visualizar? ¿Nadie? A ver, ¿un voluntario, una voluntaria? El video ha sido bien claro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre perímetro y área? A ver, ¿alguien de salón? Tengo ahorita 24 alumnos. A ver, ¿alguien de salón? ¿Un voluntario, voluntaria? ¿No hay voluntarios? ¿De qué? Ah, te escuchamos, Jeremy. Jeremy, ¿te escuchamos? Jeremy Herrera. A ver, Cristian Huanca, claro que sí. Cristian, ¿te escuchamos, hijito? Que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura y el área mide el espacio dentro de una figura. A ver, repite, por favor. Repite, Cristian, nuevamente, hijito, el concepto. Por favor, repite. Te lo ruego. Que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura y el área mide el espacio dentro de una figura. Correcto, muy bien, excelente, Cristian Huanca. A ver, ¿quién más a ver? El área es la multiplicación de los dos lados. A ver, uno por uno, a ver, para poder escucharlos. El perímetro es. A ver, Guamanchumo, te escuchamos, Mayara. Dime, hijita. El perímetro es igual a la suma de todos los lados de una figura geométrica. El área es una unidad que mide la superficie o espacio ocupado por una figura plana. ¿Qué es el área, hijita? Correcto, muy bien, Mayara, Guamanchumo. Excelente. ¿Quién más a ver? ¿Quién quiere participar? A ver, lo escuchamos. ¿Quién más a ver? ¿Alguna otra persona voluntaria? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien? Nadie más. A ver, active su audio para poder escucharlo. ¿Alguien del salón? A ver. ¿Nadie? Bueno, nadie más. Bueno, hijitos. Bueno, sus compañeros, su compañero Cristian y su compañera Mayara han expresado, ¿no? De una manera muy práctica, muy precisa y me parece excelente. La diferencia entre un perímetro y un área, ¿no? El perímetro viene a ser el contorno, ¿no? La parte del borde, ese es perímetro. Y el área viene a ser la superficie, ¿no? Toda esa zona superficial viene a ser el área. Pero el perímetro es el contorno, el borde, ¿sí? Eso es el perímetro. Entonces, no es lo mismo perímetro que área, ¿no? Por ejemplo, observen ahí. La pregunta 6 me pide calcular el área del trapecio. A, B, C, D. A ver, miren, hijitos. Vamos a hacer la pregunta 6 sobre área del trapecio. Me pide calcular el área del trapecio, hijitos. Si el área de arriba, esta área mide 4 metros al cuadrado. Esta área de abajito mide 16 metros al cuadrado. Pero yo no sé cuánto mide el área de la izquierda ni el de la derecha. Hijitos, mucha atención. Estas dos líneas rojas que estoy trazando ahorita, miren, esta línea roja y esta línea roja del trapecio, se llama, apunten, hijitos, esta línea roja se llama diagonal del trapecio. Apúntalo en tu cuadernito, en tu guía. Repito, esta línea roja se llama diagonal del trapecio. Entonces, un trapecio tiene dos diagonales rojas, ¿no? Y que lo he dibujado y lo he remarcado ahí en la pantalla, ¿sí? Estos, hijitos, como he trazado dos diagonales rojas, vamos a calcular las áreas que nos faltan. O sea, vamos a calcular, hijitos, y lo voy a dibujar de azul. Vamos a calcular esta área que ven acá. Vamos a calcular esta área, ¿sí? Observe. Vamos a calcular esta área. Y vamos a calcular esta área. Estas dos vamos a calcular. Hijitos, estas dos áreas vamos a calcular. Pero, hijitos, en el trapecio, esas dos áreas son iguales. O sea, ¿qué significa? Que el área de la izquierda, vamos a suponer que vale A. El área de la derecha también va a valer A. ¿Por qué? Porque son áreas iguales. Miden lo mismo. Entonces, hijitos, hay una propiedad, hay una fórmula, apúntenlo. ¿Qué dice la fórmula? Apúntenlo, hijitos, A. Dice que si yo multiplico estas dos áreas, o sea, si yo multiplico A por A, esto va a ser igual a la multiplicación del área de arriba por el área de abajo. O sea, va a ser igual a la multiplicación de cuatro por dieciséis. Repito, la multiplicación de las áreas de los costados va a ser igual a la multiplicación de las dos áreas de arriba por la de abajo. ¿Sí? Entonces, hijitos, si aplico esta formulita, a ver, y para eso voy a pedir ayuda. A ver, vamos a preguntar, a ver, a Aldana Valverde. Activa el suadio, por favor. Aldanita, activa el suadio, hijita, please. Aldanita, ayúdame. Aldanita, ayúdame. ¿Cuánto es A por A? Al cuadrado. ¿Cuánto es cuatro por dieciséis? Sesenta y cuatro. Aldanita, ayúdame. ¿Qué número elevado al cuadrado resulta sesenta y cuatro? Ocho. Correcto. Muy bien, Aldana. Correcto. Tiene razón. Le pongo nota a Aldana Valverde. Muy bien. Hijitos, ¿por qué? Porque si yo multiplico ocho al cuadrado, o mejor dicho, si yo desarrollo ocho al cuadrado, o multiplico ocho por ocho, resulta sesenta y cuatro. ¿Qué significa, por lo tanto? Por lo tanto, hijitos, significa que esta área azul mide ocho cada una. O sea, esto mide ocho y esto mide ocho, ¿sí? Las áreas azules cada una mide ocho. Hijitos, el ejercicio me pide hallar el área del trapecio. Entonces, hijitos, facilito, ¿no? Por lo tanto, hallo, o de frente lo pongo. Por lo tanto, miren, por lo tanto, el área del trapecio es de frente. Miren, es. Entonces, ¿qué sumo? Sumo este ocho más este cuatro más este ocho de acá más este dieciséis. A ver, pregunto. ¿Cuánto es este asunto, hijitos? ¿Cuánto? Treinta y seis. Treinta y seis. Correcto. Entonces, hijitos, conclusión. El área del trapecio es treinta y seis. Treinta y seis metros al cuadrado. Alternativa. B. Ya está. Entonces, yo termino diciendo respuesta, ¿no? El área del trapecio A, B, C, D es treinta y seis metros cuadrados. Hijitos míos, ¿se entendió? ¿Está claro como el agua? Sí, profesor, está claro. Perfecto. Facilito. Dígitos, ¿ya lo copiaron para pasar a las siete? Ustedes dirán. Profesor, espere. Ya, a ver, no se olviden en copiar, ¿sí? Vamos explicando, vamos explicando, vamos copiando, dijitos. Vamos explicando, vamos copiando a la vez y vamos preguntando, dijitos. A ver, espero, espero, a ver, para pasar a las siete, ustedes dirán. A ver. A ver. Confírmeme. A ver, Marcelo. Sí, pasamos a las siete. A ver, vamos a esperar a Marcelo. A ver, no se olviden, vayan copiando, vayan preguntando. Vayan apuntando. A ver, vamos a esperar. Marcelo, confírmame. Espera, espera, espera. Ya, a ver. A ver. Siempre una recomendación, siempre expreso, hijitos. Ya, vamos viendo el ejercicio, vamos copiándolo. Perfecto, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya está? ¿Todos? Sí. Listo. Problema number, number six, seven, seven. Ya me olvidé el inglés ya. Bien. Problema siete. A ver. Vamos apuntando. Dice. Haya el área de un sector circular. A ver, hijitos. Acá hay una gráfica. Ya lo he dibujado, ¿no? Una gráfica. Este señor de acá, este viene a ser el sector circular. Este, el rojo. Justo les comentaba a sus compañeritos de, de la, les decía, ¿no? Y les voy a decir a ustedes lo mismo. Es como si fuera una torta. Esta es una torta, ¿no? Generalmente las tortas son circulares, ¿no? Ya, claro, yo sé que ahora hay tortas, pues, cuadradas, tortas rectangulares. He visto hasta tortas triangulares, ¿no? Pero generalmente una torta, clásicamente una torta es circular, ¿no? Vamos a suponer que es el cumpleaños de mi mamá. Mamita, ¿sabes qué? Esa torta está rica. Invítame un pedacito de torta. Invítame una partecita, un trocito de torta. ¿Qué hace mi mamá? Fácil. Mi mamá agarra el cuchillo, ¿verdad? Y desde el, desde el centro, agarra el cuchillo, ¿no? Lo traza acá. Y lo traza acá. Y lo corta, ¿no? Y este pedacito es para mí. Y me como mi torta, ¿no? Mi torta de chocolate. Si lo llevamos el sector circular a una torta, esta parte rojita, este trozo de torta roja, viene a ser el sector circular, ¿sí? Entonces, en términos sencillos, el sector circular es como un pedazo, como un trocito de torta, ¿sí? Entonces, hijitos, pero ese trocito de torta, o ese sector circular, tiene dos elementos muy importantes. ¿Cuáles son? Les voy a decir. Un ángulo. El primer elemento es un ángulo, llamado ángulo central. Profesor, ¿por qué se llama ángulo central? Porque el ángulo está en el centro de la circunferencia. Por eso se llama central. Porque parte del centro de la circunferencia. Y el ejercicio dice que ese ángulo central, o sea, este ángulo de acá que voy a dibujar de azul, y apunto en su cuadernito, o en su guía, este ángulo central de ese sector circular, mide treinta grados. Ahí está. Sexagesimales, ¿no? Y además dice el ejercicio que el radio mide dos. ¿Qué significa? Que este radio de acá mide dos, y este radio de acá mide dos. O sea, el radio mide dos, ¿sí? Bueno, hijitos, entonces, vamos a calcular, vamos a hallar, vamos a obtener el área de ese sector circular rojo, de esa partecita de torta. Y para eso, vamos a aplicar la fórmula que está acá. Ya está escrita la fórmula, miren. Acá está la fórmula. Y les voy a indicar qué significa cada una de ellas. La A es el área. Ahí está. El pi, este pi, este es un valor, ¿no? Este es un valor que inventaron hace muchos siglos los matemáticos. Que este pi vale 3,14. Así es. Pero en los ejercicios de geometría, en este tipo de ejercicios, la pi, esta pi, la vamos a dejar como pi. No lo vamos a mover, ¿sí? O sea, lo dejamos como pi. No lo reemplazo por 3,14. Lo dejo como pi, ¿sí? Esta R significa el radio de la circunferencia. El radio, ¿ya? Y esta alfa, apúntenlo, es el ángulo, apúntenlo, el ángulo expresado en grados sexagesimales. Profesor, a ver, explíquenos esto, ¿cómo es eso de que ángulo expresado en grados sexagesimales? A ver, les explico rápidamente. Esto lo van a llevar el otro año en trigonometría con el profesor Carlos Tapia, Dios mediante. Hijitos, los ángulos se expresan de tres maneras. Les explico. Los ángulos se pueden expresar en grados sexagesimales. Los grados se pueden expresar en grados centesimales, los ángulos, ¿sí? En grados centesimales. Y también se puede expresar en grados radianes. Entonces, repito, los ángulos se pueden expresar de tres maneras. En grados sexagesimales. Y se representa con una bolita. Miren, miren, acá hay una bolita, ¿ves? No sé si la ven. ¿Qué significa esta bolita? Significa que este ángulo treinta está expresado en grados sexagesimales. ¿Diguitos? Ya está. En centesimales es cuando ustedes vean una G. Y en radianes, cuando ustedes vean la palabra RAT. ¿Sí? En este caso, los treinta grados está con una bolita arriba. Significa que está en grados sexagesimales. Hijitos, y este alfa de acá, donde está el cursor, debe estar expresado este angulito en grados sexagesimales. Entonces, hijitos, voy a borrar acá. Observen, ¿no? Vamos a calcular el área de ese sector circular rojo. Miren, ¿ah? Y voy a copiar la fórmula. ¿Dónde sale la B? ¿La B? Ya, a ver, vamos a ver si sale la B. Vamos a ver si sale la B. A ver, escuchen, ¿ah? Miren, hijitos, ¿ah? Vamos a calcular el área de la región del sector circular. Voy a copiar la fórmula. Dice pi por radio al cuadrado por el ángulo en grados sexagesimales entre 360 grados. A ver, escuchen, ¿ah? Miren, lo voy a hacer paso por paso, así me demore. ¿Qué importa? Lo importante es aprender. A ver, observen. A ver, voy a preguntar a ver a Kiara Efio. Kiara Efio, active su audio, por favor, para que me ayude. Sí, profesor. Kiarita, ayúdame. Vamos a calcular el área del sector circular rojo. Pi, he dicho que no lo cambio. Lo dejo como pi. Kiara, ¿cuánto vale el radio? Dos. Ya, entonces coloco dos elevado al cuadrado. Perfecto. Kiarita, ¿cuánto vale alfa? O, perdón. Treinta. Sí, correcto, correcto. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale el ángulo? Treinta. Treinta, correcto. Este treinta, la fórmula dice que lo debo dividir entre trescientos sesenta grados. Correcto. Ahí está. Listo. Kiarita, ¿qué más hago? Cuéntanos. Elimino los ceros. Ya, correcto. Elimino los ceros. Lo voy a eliminar. Se va, se va. ¿Qué más? Saco tercia treinta y seis y a tres. Ya, tercia treinta y seis. ¿Cuánto es, Kiarita? Doce. De treinta y seis. Perdón, tercia de treinta y seis, doce. Tercia de tres. Uno. ¿Qué más, hijita? Cuéntanos. Resuelvo el dos al cuadrado. ¿Cuánto es doce? Correcto. Entonces, sería acá pi por cuatro por uno entre doce. ¿Qué más, Kiarita? Cuéntanos. Le saco cuarta al doce. Cuarta, ¿quién le saco? Al doce y al cuatro. Ah, correcto. Cuarta de cuatro, Kiarita. Uno. Cuarta de doce. Tres. Entonces, Kiarita, ayúdame. ¿A qué es igual el área del sector circular rojo? ¿Qué me queda? Cuéntanos. Cuéntanos. La B. Correcto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Hijitos, Kiara, jefeo. Hijitos, entonces la respuesta correcta es la alternativa B, pi sobre tres. Jóvenes, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro como el agua? A ver, confirme, por favor. Jóvenes, confirme. ¿Se entendió? ¿Está fácil? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor. Está claro, profesor. Está claro. Bien, hijitos. Ahora sí. Paso a la ocho. Ustedes dirán. ¿Ya lo copiaron? ¿Sí? Sí. A ver. ¿Sí? Para el blog hacer. ¿Todavía no? Ya, espero. A ver, no se olviden. Vamos copiando. Vamos aprendiendo. Vamos preguntando. ¿Sí? ¿Sí? Un consejo de amigo. Un consejo. No esperen a que recién acabe para copiar. Y entonces, un consejo de amigo. ¿Sí? Recuerden que tenemos solamente una horita de clase, hijitos. Nos faltan todavía tres ejercicios, hijitos. ¿Sí? Vamos mirando cómo lo hacemos. Vamos copiando y vamos preguntando. ¿Sí? ¿Alguna duda, hijitos? Confírmeme, por favor. Confírmeme. Hacemos la ocho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? Jeremy, ¿ya está? ¿Tú dirás? Todavía ya. Vamos a esperar. Entonces, vamos a esperar. ¿Sí? A ver, no se olviden. ¿Ah? Sí. Repito. Amablemente, gentilmente. ¿Sí? Mientras estamos desarrollando, vayan copiándolo. ¿Sí? A ver. No, no esperemos, hijitos. Consejo de amigo. Repito. No esperemos que recién termine para copiar, ¿no? Si no, no vamos a demorar hasta las once de la clase. ¿Ya? Entonces, hijitos. Sí. Sí, profesor. Listo. Ya está. Marcelo, ¿ya está? ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Marcelo Pineda? No está Marcelo. ¿Ya está Marcelito? Sí, Marcelo. Perfecto. Muy bien. Problema ocho. A ver. Ocho. Calcula el área de la región sombreada. Hijitos. Tengo la región sombreada roja. Y si tú observas bien, porque el alumno guadalupano es un alumno observador, observa que este radio mide tres centímetros. ¿Sí? O sea, el radio mide tres. Si yo me doy cuenta, hijitos míos, y lo voy a hacer lentamente, acá tengo la mitad de una circunferencia, miren, que lo estoy remarcando con color verde, miren, miren. Esto es la mitad de una circunferencia, miren. Ahí sale, miren. Esta es la mitad de la circunferencia. Observe, ¿no? Esta es la mitad. Ahí sale, miren. Esta es la mitad de la circunferencia. Ahí sale. Miren, ahí está. Y esa mitad de esa circunferencia, esa mitad de esa circunferencia, mide ese radio, ese radio mide tres. Hijitos, una preguntita. Si el radio de esa circunferencia verdecita mide tres, pregunto, ¿cuánto mide esto de acá? Que estoy colocando con una llave azul. ¿Cuánto medirá? ¿Cuánto mide esa parte? Tres. Tres. ¿Cuánto mide esto de acá? ¿Cuánto mide esto de acá? Tres. Tres, claro. Porque el radio mide tres. Por lo tanto, todo va a medir tres. ¿No? El de acá, miren. Esto de acá también va a medir tres. ¿Sí? Entonces, hijitos, miren. Otra cosita importante que quiero decirles. Hijitos, otra cosita importante que quiero decirles. Hijitos, a ver si se acuerdan. Estoy seguro que sí. ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área de un círculo? El área. ¿Quién se acuerda? Lo han visto en sexto. ¿Cuál es el área de un círculo? El radio cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Así es. Pi por radio al cuadrado. Apúntenlo. Vayan apuntando todo lo que escribo. Repito. El área de todo un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Pero qué pasa si el círculo lo parto en dos? Y solamente quiero saber el área de este, de la mitad del círculo. Entonces, pregunto, hijitos. Si solamente quiero saber el área de la mitad del círculo, ¿a qué es igual la fórmula? ¿Y por radio? ¿Y por radio? ¿Entre cuánto? Sobre dos. Así es. Correcto. Entre dos. Pero ahora quiero saber, ya no quiero saber la mitad, sino quiero saber el área de la cuarta parte del círculo. Pregunto. ¿Cuál es el área de la cuarta parte del círculo? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Pi por radio al cuadrado sobre cuatro. Así es. Pi por radio al cuadrado sobre cuatro. Correcto. Conclusión. Apúntenlo, hijitos. Apúntenlo. Lo he hecho hasta con colores. Hijitos. Para saber cuánto vale todo el círculo, el área de todo el círculo, utilizo la fórmula azul. Pi por radio al cuadrado. Si quiero saber cuánto es el área de la mitad del círculo, utilizo la fórmula roja. Pi por radio al cuadrado sobre dos. Pero si quiero saber el área de la cuarta parte del círculo, utilizo la fórmula verde. Pi por radio al cuadrado sobre cuatro. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Hijitos, ¿se entendió? Jóvenes, confírmeme. Perfecto. Entonces, hijitos, perfecto. Entonces, hijitos, vamos a desarrollar este ejercicio. Lo hacemos. ¿Qué voy a hacer? El alumno guadalupano es un alumno observador. Siempre lo he dicho. ¿Qué vamos a hacer? A ver, esta parte roja lo voy a trasladar, lo voy a pasar para acá. Repito. Esta parte roja lo voy a trasladar, lo voy a pasar acá. De tal manera que me quede así. Observa. De tal manera que me va a quedar así. Mira, me va a quedar así. Observa. Mira, acá está la parte rojita. ¿Ya? Y esta parte de acá, observa, esta parte de acá lo voy a pasar para acá. Entonces, al pasarlo va a quedar así, ¿no? Va a quedar así. Todo así. ¿No? Ahí está. Entonces, hijitos. A ver, acuérdense de lo que les expliqué hace unos dos minutos. Una preguntita. ¿Cuánto vale este lado verdecito? Tres. Tres. ¿Cuánto vale este lado verdecito? Tres. 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 Hijitos. Si la derecha vale tres, la izquierda, ¿cuánto vale? Tres. Si lo de abajo vale tres, lo de arriba, ¿cuánto vale? Tres. Una preguntita. Correcto, hijitos. ¿Cómo se llama la figura cuyos cuatro lados son iguales? El cuadrado. El cuadrado. Así es. Por lo tanto, es un cuadrado. Es un cuadrado de lado tres. Ahí está. Es un cuadrado cuyo lado es tres. Hijitos, ahí no acaba. Vamos a calcular. Vamos a calcular. Calculo ahora. Voy a borrar acá. Ahí está. Calculo ahora el área del cuadrado. Ya. Vamos a calcular ahora el área del cuadrado. A ver, habla de primero B de secundaria. ¿Quién se acuerda cuál es el área, cuál es la fórmula del área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. O en otras palabras, lado al cuadrado. Correcto. Tiene razón. Correcto. Puede ser lado por lado o lado al cuadrado. Pregunto, en este ejercicio, en este cuadrado, ¿cuánto vale lado? ¿Cuánto vale lado, hijitos, en este cuadrado? Tres. Tres. Entonces, será tres por tres o lo que es lo mismo, tres al cuadrado. Por lo tanto, hijitos, pregunto, ¿cuánto vale nueve? Así es. ¿Se acabó? ¿No? Porque tres por tres es nueve. ¿Se acabó? Alternativa C, nueve. ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Se entendió, hijitos, de primer año B? ¿Se entendió, campeones? Sí. Listo. Perfecto. Muy bien. ¿Ya lo copiaron, hijitos? ¿Ya lo copiaron? Confírmeme, por favor, para hacer la nueve. Sí, impresora. Ya, muy bien. A ver, no se olvide. Ya. Está facilito, papayita, hijitos. Está súper facilito. No se olvide, hijitos, copiar. ¿Ya? Desarrollarlo, copiarlo y preguntar, ¿sí? Si tienen dudas, siempre pregunten. Ya no se queden con las dudas, hijitos. Muy bien. Poquito a poquito, hijitos, se van a ir acostumbrando, ¿no? A desarrollar y copiar a la vez, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a la universidad, ¿no? En la universidad, les cuento. En la universidad, hijitos, vamos copiando, vamos desarrollando, hijitos. Sí, poquito a poquito ustedes se van a adaptar. No se preocupen. Eso es paulatín. ¿Ya? Bien, hijitos. Pasamos a la nueve. ¿Ustedes dirán? A ver, confírmeme. Ya, profesor. Ya, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, pasamos a la nueve. Facilito. Muy bien. A ver. Como quiero que se ganen su nota, ¿no? Para que también ustedes tengan participación. Quiero que ustedes solitos, voy a activar el chat privado. Quiero que me hagan ustedes solitos la nueve. A ver. Activo el chat. A ver. Envíenme sus respuestas. Los espero. Chat privado, por favor. Todos. A ver. Envíenme sus respuestas. Haya el área de la región sombreada azul. A ver. Espero respuestas. Treinta segundos. Treinta segundos. Haya el área de la región. Gracias. 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 A ver. Voy a ver respuestas. Tengo una respuesta de. De. ¿Qué hará Efeo? Haya. Aprovechando la respuesta de que hará Efeo. Los que me envían su respuesta. La respuesta va a llevar la pi. ¿No? Esta pi. Pero. Si no la encuentran en su computadora. O en su teclado. En su celular. Escríbanlo. Escríbanlo pi. Dijitos. Si es que no la encuentran en este símbolo. Escríbanlo pi. Dijitos. Escríban pi. P. I. Dijitos. Muy bien. Muy bien. A ver. Voy a revisar nuevamente de que hará Efeo. ¿Qué hará Efeo? Correcto. Muy bien. ¿Qué hará Efeo? ¿Quién más a ver? Espero respuestas. Jeremy. Hay un pequeño error. No se olviden. Respuestas privadas. Dijitos. No se olviden. Ya. Respuestas privadas. Envíenmelo a mi privado. Por favor. Quiero que hayan. ¿Cuánto es el área de la región azul? Si en la guía no se ve bien. Porque es fotocopia. Colóquenlo ahí. Con. Con. Con una. Con un plumón puede ser. Hijitos. A ver. ¿Quién más a ver, hijitos? ¿Quién más, hijitos? A ver. ¿Nadie más? A ver. Espero respuestas. Me pide el área de la región sombreada azul. Juliet. Correcto. Correcto. ¿Quién más a ver? Grijalva. Correcto. ¿Quién más a ver? A ver. Espero respuestas. A ver. Espero respuestas. A ver. ¿Quién más a ver? ¿Quién más a ver? ¿Quién más a ver? ¿Quién más a ver? A ver. Voy a esperar 30 segundos más. Voy a ver la hora. Déjame ver la hora. Sí, estamos bien. Son 9 y 43 y estamos a buen tiempo. ¿Quién más a ver? Cristian Huanca. Hay un pequeño error, Cristian. Hay un pequeño error, hijito. Revísalo bien, please. A ver. ¿Quién más a ver? A ver. ¿Quién más a ver? A ver. Espero respuestas. Emily. Hay un pequeño error. Jeremy. Hay un pequeño error. ¿Quién más a ver? A ver. 10 segundos. A ver. ¿Quién más a ver? Cuyate. Hay un pequeño error. Toribio. No. No Toribio. Valverde. Hay un pequeño error. Toribio. No. Palacios. Correcto. Muy bien, Palacios. ¿Quién más a ver? Cuyate. Correcto. Valverde. Hay un pequeño error. ¿Quién más a ver? Nadie más a ver. Toribio. Correcto, Toribio. Bien, Toribio. A ver. Me llegó de Toribio. Me llegó de Kiara García. Kiara. Te falta el signo. Kiara García. Emily Rivera. Correcto. Valverde. Hay un pequeño error. No es multiplicación. Kiara García. Correcto. Muy bien. Kiara García. A ver. Nadie más. A ver. Espero 10 segundos más. Nadie más. A ver. A la una. A las dos. Y a las tres. Nadie más. Bien. Desactivo el chat entonces. Ah, me llegó uno al final. Voy a ver de quién es. Me llegaron dos al final. Voy a ver de quién es. Uno es de Aldana. Correcto. El otro es de Jeremy. Hay un pequeño error, Jeremy. Hay un pequeño error. No hay problema. Lo hacemos juntos. A ver. Rapidito. A nosotros nos están pidiendo el área de la región sombreada azul. ¿No? Nos están pidiendo el área de la región azul. Hijitos. Para calcular el área de la región azul. Yo debo de restar. El área de todo el cuadrado. Miren que lo estoy acá remarcando. El área de todo el cuadrado. O sea, debo restar toda el área de este cuadrado rojo. Miren, lo estoy acá remarcando. Así me demore. ¿Qué importa? El área de todo este cuadrado rojo. O sea, el área de todo este cuadrado rojo. ¿Ya? Menos el área de este sector circular verde. O sea, debo restar. El área roja. Menos el área verde. Lo resto. Si yo resto el área roja menos el área verde. Me va a dar el área azul. O sea, el área del sector circular verde. Ahí está. Entonces, hijitos. Vamos a restar. Acá está el signo del menos. Lo he colocado con verde. Entonces, hijitos. Para calcular el área azul, que es lo que me pide el ejercicio. Una preguntita. Me pide el área del cuadrado rojo. Pregunto. ¿Cuál es la fórmula del área de un cuadrado? Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Menos. Ahí está. Lo voy a colocar. Pi por r al cuadrado sobre cuatro. Así es. Menos pi por radio al cuadrado sobre cuatro. ¿Por qué, profesor? Porque, hijitos. El área verde viene a ser un círculo dividido entre cuatro. ¿Verdad? Y yo les he enseñado hace unos tres minutitos. En el ejercicio anterior. Que el área de un círculo dividido en cuatro veces. Es pi por radio al cuadrado sobre cuatro. ¿Verdad? Entonces, hijitos. Vamos a reemplazar. Bueno. Reemplazamos. Reemplazo. Vamos a reemplazar ahora. ¿Qué digo yo? Yo digo. El área azul. A ver. Voy a preguntar. A ver, Juliet. Usted, hijita. Juliet. Usted que está participando. Juliet. ¿Cuál es el lado del cuadrado? ¿Cuánto mide? Dos. Ah, entonces será dos al cuadrado. Menos. Juliet. Vamos a reemplazar ahora en el sector circular verde. Pi. ¿Cuánto mide el radio? Pi por dos al cuadrado sobre cuatro. Claro. Porque este es el radio. Correcto. Pi por radio al cuadrado sobre cuatro. Correcto. Señorita Juliet, ¿qué más? Cuéntenos. Ah, dos al cuadrado va a ser cuatro menos pi por, menos pi. Sí, porque se va a simplificar cuatro. ¿Qué simplifico? ¿Qué simplifico? Cuatro con, porque vamos al cuadrado es cuatro. Claro, este cuatro con este cuatro se va. ¿Y qué me queda, Juliet? Pi. Pi. Correcto. Entonces, hijitos, la respuesta correcta sería lo que me acaba de decir Juliet, ¿no? Significa que el área azul, esta área azul, esta área azul, esta área azul mide cuatro menos pi, su área. Alternativa D. La respuesta correcta es la D. Chicos, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Está claro como el agua? Muy bien, Juliet. Se entendió, profesor. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? ¿Está difícil? ¿Está fácil? A ver, ¿alguna duda? ¿Se entendió, hijitos míos, de primero B? ¿Está fácil? ¿Se entendió? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Hijitos. Chicos, los escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Jóvenes, ¿ya lo copiaron para pasar a la diez? ¿Todavía? Uy, 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 ya, esperamos. Ya lo copiamos. A ver, no se olviden, insisto, ya vamos desarrollando, vamos copiando, hijitos, si no, nos vamos a demorar. A ver, confirmeme, por favor. A ver, ¿qué dice Marcelo? ¿Qué dice Jeremy? ¿Ya lo copiaron? Todavía no. A ver. Ojo que lo pueden desarrollar en su misma guía, ¿sí? Aquí en la misma guía está, está dibujada, hay espacio. ¿Ya? A ver, confirmeme por favor, Marcelo. Marcelo, Jeremy, confirmeme, ya lo copiaron. ¿Ya lo copiaron? Ya, a ver. Ya, me dicen que todavía espere, ya, no hay problema, a ver, hijitos, ya. Nuevamente, insisto, amablemente, hijitos, se los pido con mucha gentileza, ¿sí? No esperen a que recién termine de explicar para copiarlo, hijitos, sí. Vayan copiándolo mientras yo voy explicando, sí. Y si tienen alguna duda, pregunten, ya, hijitos. Jeremy, ¿ya? ¿Tú dirás? Ya, brojé. Ahora sí, muy bien. Vígitos, hacemos la pregunta 10. Repito, vamos copiando el ejercicio. A ver, háganlo ustedes solitos, activo el chat. A ver, espero respuestas. A ver, espero respuestas. El chat está activo. Me pide, calcula o haya el área de la región sombreada roja. A ver. A ver, espero respuestas. A ver, espero respuestas. A ver, yo creo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, espero respuestas. Me piden, repito, el área de la región roja. Luciana Grijalva. Correcto. ¿Quién más? A ver, espero respuestas. Vamos a verla ahora. Estefano Palacios. Correcto. Diga. ¿Quién más? Cristian Huanca. Hay un pequeño error, hijito. ¿Quién más? Perfecto. Aldanita. Perfecto. Cuyate. Correcto. Toribio. Correcto. ¿Quién más? A ver, hijitos. Espero 30 segundos más. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie? Lo hacemos nosotros. Ah, ya, me llegó. Pineda. Hay un pequeño error, hijito. A ver, espero 10 segundos más. Ya, espero, 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 espero. Claro que sí, espero, espero, espero. Espero, 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 10 segundos. A ver. A ver, espero, espero, claro que sí, espero. Jeremy, hay un pequeño error. A ver, ¿qué pasó acá? No. 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 ¿Alguien más? A ver, Jerry Merrera, hay un error, Cristian Huanca, correcto, muy bien. Dígitos, lo hacemos nosotros, a ver, lo hacemos nosotros, rapidito, a ver. Hijitos, lo que tenemos que hacer acá, hijitos míos, atención por favor, es, vamos a calcular el área roja, ¿no? El área roja, hijitos, muy sencillo, el área roja es esto, ¿no? Bueno, el área roja es restar el área de este cuadrado, el área de este cuadrado, que lo estoy dibujando de color azul. Miren, el área de este cuadrado azul, ya, ahí está. El área del cuadrado azul, ahí está. El área del cuadrado azul. Menos El área del sector verde. Ahí está, ¿ves? Menos el área del sector verde. Hijitos, vayan colocándole su cuadernito, por favor. Ahí está. Entonces, hijitos, este es el área, menos el área, del sector circular verde. Ya. Conclusión. Si yo resto el área del cuadrado azul, menos el área del sector verde, me va a resultar el área roja. Entonces, hijitos, vamos a reemplazar. Facilito. Yo digo, el área roja es igual. A ver, hijitos. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Ya lo saben, ¿cuál es? Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Menos. A ver. El área del sector circular verde es un círculo a la mitad. Pregunto, ¿cuál es el área de un círculo a la mitad? Sí, sobre dos. Sobre dos. Correcto. Muy bien. Perfecto. A ver. Voy a preguntar, a ver, a alguien del salón. A ver. Voy a preguntar, a ver, a ver. A ver, Emily. Usted, Emily. Perfecto. Emily, ayúdeme. Emily, ¿cuánto mide el lado del cuadrado azul? Cuatro. Claro, mide cuatro. Entonces, será cuatro al cuadrado. Menos. Hijita, ¿cuánto mide el radio de ese semicírculo verde? Dos. Dos. Claro, este dos. Correcto. Este es el radio. Correcto. Este será dos al cuadrado entre dos. ¿Qué más, Emily? Sí, hijita, te escuchamos. De ahí, pues, hacemos la potencia que sale 16. Claro. Y resolvemos la otra potencia del 2 y luego simplificamos. Correcto. Entonces, hijita, ayúdame. ¿Cuánto es dos al cuadrado? Cuatro. Cuatro. Entonces, va a quedar cuatro pi sobre dos. ¿Qué más, hijita? Sigue. De ahí, simplificamos. ¿Qué simplifico? Le sacamos mitad al dos y al cuatro. Claro. ¿Mitad de dos? Uno. ¿Y mitad de cuatro? Dos. Entonces, hijito, ¿cuánto queda acá? Dieciséis menos dos pi. Correcto. Muy bien, hijita. Excelente. Perfecto. Queda dieciséis menos dos pi. Perfecto. Excelente. Muy bien. Conclusión. La respuesta correcta será la alternativa de, hijitos. Hijitos. Pero miren, el ejercicio ya acabó. Pero yo quiero enseñarles algo más. Hijitos. La respuesta sabemos que es dieciséis menos dos pi. Esta es la respuesta. Eso lo sabemos. Hijitos. Pero miren, ustedes saben, hijitos, mucha atención. Ustedes saben que dieciséis es como si fuera dos por ocho, ¿verdad? Dieciséis es dos por ocho. Hijitos, el año pasado, el año pasado con el profesor Cobiagno, este año con el profesor Jorge Flores, y antes, o perdón, con el profesor, este año con el profesor Osquitar, y antes con el profesor Johnny también, les han enseñado el factor común. A ver, una preguntita. En dos por ocho menos dos pi, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál es el número que se repite? Dos. El dos. Dos. El dos. Así es. Este dos es el que se repite. Entonces, hijitos, puede quedar dos. Pregunto. Y dentro del paréntesis, ¿qué colocaría? Ocho menos pi. Así es. Colocaría ocho menos pi. Ahí está. Entonces, hijitos, esta, esta nube azul es otra forma de colocar la respuesta. O sea, es lo mismo. Es la misma respuesta, por si acaso. Solamente que es otra forma de colocarla o de expresarla, ¿sí? Entonces, hijitos, de repente, de repente, en la práctica que van a dar ahorita de hasta las once de la mañana, de repente, ¿no? De repente no encuentran así la respuesta, pero de repente la encuentran así. Entonces, necesitas sacar factor común, hijitos. Entonces, no se olviden, ¿ah? Importante sacar factor común, hijitos. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, hijitos, de primero B? ¿Se entendió? No. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, hijitos míos? ¿Se entendió? ¿Alguna inquietud? A ver, escucho. ¿Alguna inquietud? Hijitos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Los escucho? No, profesor. Muy bien. ¿Ya lo copiaron todos? ¿Ya lo copiaron todos? ¿Sí? ¿Hijitos? Sí. Sí. Listo. Muy bien. Entonces, hijitos. Hijitos. Entonces, la respuesta es dieciséis menos dos. Hijitos. Hijitos. A ver, antes de activar el examen hasta las once de la mañana, algunas cosas importantes. Hoy día en la tarde voy a revisar, créanme que sí, voy a revisar su tarea de aritmética y geometría que me enviaron hasta este domingo. Otra cosita importante, no se olviden que su tarea de esta fase diecisiete, semana dos, tiene plazo hasta este domingo, primero de noviembre. Hijitos, sean responsables, por favor. Hijitos, sean muy responsables. Entonces, repito, hoy en la tarde, hoy en la tarde voy a revisar las tareas que me han enviado hasta este domingo, tanto de aritmética como de geometría. Así que a partir de la tarde ya les debe estar llegando sus notificaciones y sus notas de la tarea que me han enviado hasta este domingo, ¿ya? Y la tarea de esta semana dos, reitero, tiene en plazo hasta este domingo, primero de noviembre, para enviarme sus tareitas, hijitos. Muy bien. ¡Hijitos! Bien, voy a activar el examen, ya, a ver, voy a activar el examen, listo, ya lo activé, voy a decir dónde está el examen, van a tener hasta las once de la mañana. Ah, antes que me olvide, voy a mencionar quiénes fueron los alumnos que me han presentado su examen hasta las once de la mañana la semana pasada de geometría. ¿Quiénes han sido? Lo leo. Su examen de geometría hasta las once de la mañana la semana pasada me presentaron los siguientes alumnos. Leín, Jimena, Carlos, Chiara Efio, Pierre, Chiara García, Luciana, Mayara, Cristian, Estrella, Olivares, Leonardo, Estefano, Hanna, Marcelo, Valerie, Emily, Sofía, Juliet, Estrella, Toribio, Aldana, Dulce y Daniela. Ellos son los que me presentaron su tarea, o perdón, su examen hasta las once de la mañana de geometría el miércoles pasado, hijitos, y lo felicito, lo felicito de verdad. Bien, ¿dónde está el examen hoy día? Está acá. Está acá el examen, comprobando fase diecisiete, semana dos. Repito, semana dos. Hijitos, repito, comprobando fase diecisiete, semana dos. Hijitos, acá está el examen. Una vez que hacen clic acá, ya saben, elijan primero B de secundaria. Hijitos, elijan primero B de secundaria. Y tiene hijitos hasta hoy, hasta las once de la mañana para hacer su examen. Jóvenes de primer año B, ¿alguna duda se entendió? ¿Hijitos, se entendió? Sí, se entendió, por favor. Bien, muchachos. Entonces, muchachos, espera, hijitos, su examen hasta las once de la mañana.